¿Cómo se va a trabajar en la Comisión Multisectorial? ¿Qué actividades industriales no aparecían en ese año base de referencia? Y vamos a trabajar para desarrollar justamente e involucrar estas nuevas actividades y estas nuevas categorías al año 2007. Entonces se va a crear una comisión multisectorial donde vamos a estar los sectores productivos, va a estar el Banco Central, va a estar el Ministerio de Economía, justamente para ver cómo se van incorporando nuevas actividades industriales que hoy día no figuran en la estadística. O sea, podría pasar que en la evolución industrial no se está midiendo toda la actividad industrial del país. A eso es a lo que me refiero. Entonces, ¿por qué? Porque seguimos tomando como referencia el año 94. Y ya tenemos que cambiar de año de referencia porque hay nuevas actividades industriales. Solamente para darte un ejemplo, todo el crecimiento del sector metal mecánica no está incorporado en toda su magnitud en la evolución del crecimiento industrial de cada mes. Entonces, ahí podríamos estar cometiendo algún, de alguna manera, un error por omisión. Esto va a salir en los próximos días y eso es bien importante porque nos va a permitir ser mucho más precisos en la información que tenemos de la evolución de los indicadores industriales. Ese es un trabajo que va a tomar al menos seis meses porque hay que ser muy rigurosos en ver qué cosas se incorpora. Todos los sectores tenemos que estar de acuerdo en precisar eso y así que en los próximos días vamos a estar formando esa comisión. Porque las entidades multilaterales y organismos como el Fondo Monetario Internacional evalúan al país en función de, en parte, de esa información. Entonces, ellos tienen que tener todas las certezas de que la información que producimos es una información actualizada y una información que corresponde.